Mis papás me dijeron, ¿de qué te sirve que te vas a trabajar ahorita y no tengas tu estudio? Porque más adelante vas a querer estudiar. Sí, sí, esa es la peor decisión que puedes tomar, Sarca. Aunque sea... No, no. Es de que la mayoría que hace eso lo hace por huevón, ya no seguiré estudiando. Pero los papás... Pero es que los papás se hicieron en la medida. Porque tal vez ella en algún momento lo pensó. Pero los papás le decían, no, dale, seguí, hacerlo. Porque, por ejemplo, a mí mi papá, mi mamá dijo, yo no le voy a dejar nada, dijo, pero por lo menos al estudio. Así que ella no dijo que en ningún momento ni siquiera se nos cruzara por la mente, decir, no vamos a seguir. Ya grande. No, de pequeño. Se esforzaron para que nosotros por lo menos estudiéramos bachillerato. A mí lo que me decía mi papá, va a decir, me aplazamos un grado y ya no vuelves a ir a la escuela. Ya aplazaste un grado acá. Aplázate una vez. ¿En el quinto grado? Qué vergüenza, qué pena. Tiene que haber llamado al profesor. ¡Papá! ¡Ah, ella paga! ¡Papá! Ahí todavía no le podías pagar como el de inglés, va. Pero es que... Pero aún más si todavía... Pero es que estábamos hablando de que... ...es que es pequeña para él. ¿De qué niveles? No, estaba más pequeña. Por eso te digo, ahí todavía todavía no le podías pagar como le pagaste al de inglés. ¿Cuántos años tenías? No, vamos a... Vamos al barrio. Tenía 11 años. Ajá, como inquieto así. Estaba muy chiquito. Y el inglés tenía como 16, 17. Ajá. Ah, por eso, y mire, y yo de esa cuestión que dice la cerca de salirse de estudiar. Yo la tuve, como le digo, en todos los grados. Porque yo sí quería. Porque yo los dados, yo me iba con mi mamá para allá, para saludar. Por lo mismo que le pagaba a ella, la verdad, vamos a decir, mi tía, querida, saludito, mire, yo me iba a ayudarle a ella. Y ella lavaba la ropa y yo la iba a vender. Yo le hacía la limpieza, todo lo que era comida, con el mismo pago que le da a mi mamá, que eran como 6 dólares, a lo mucho de 10 dólares. Y así un gran montón de cosas que yo le digo que yo por eso a esa maestra yo no la puedo tener grandes. Y después yo hice, aproveché de mi mamá desde que estaba soltera. Y no me da pena decirlo. Ah, pues, y así fue la cosa. Mi emprendista está dicho. En lugar de agradecerle que por lo menos algo, por lo menos. ¿Cómo se le va a agradecer a una persona que en lugar de ella se le agradece la salud mamá por el tiempo que estuvo allá? La trataba de mayor, se la trataba de acá, de allá. Todo por no querer pagarle. Siempre tiene que ser agradecido, la haya pagado mal, ¿sí o no? Sí. Sí. Ahora el cielo es porque no la quiere gastar. Y es que no, es que no es. Es que ella es del Carmen, es de San Alejo. Y es la 10 cosas que le preguntara a mi mamá. ¿La trataba de mañosa? Ah, pues, imagínate, ella si se le perdió un calzón, decía que uno se los ponía. Y un día le dije, soy grande calzón. Ah, por eso no, con calzones de viejita, boba. Ah, por eso no, con calzones de viejita. Y ella se lo robó, se lo robó, se lo robó. Sí, ahora, todo ese calzón. Así que, además de que le decían que tu mamá era y vos, era la que le quitaba la ropa. Sí. A ver, cuando yo ya me había avivado ya medio, porque ya tenía como 13 años, por ahí, yo pienso que tenía que volver a ir, porque yo me aleje bastante bien, pero yo me enojaba. Pero yo estaba bueno, porque yo no puse el tiempo para detener, porque no puedo trabajar. No entendí nada, ¿cómo vos? Que le digo yo que quien siguió yendo fue mi mamá, ¿verdad? Ajá. Yo me aleje de ir, porque yo ya estaba cansada, tan injusticia. Ah, pues, yo como no podía decirle a mi mamá, no vaya, no vaya. Ah, ok. Pues sí, tenía que rebuscarte, o sea, como sea. Mire, después de 5 años yo volví a aparecer, para allá, por los 15 años, iba a ser mi dicho de rezo, la mamá. Como 16, 17, no, 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 no soy la arrestadora, pero no se preocupe. Ah, pues, volví a ir y le sabé, ay, mi niña, qué gusto de verte, porque no venía. Yo, y entonces, porque mucho te regañaba y te ponía a hacer oficio. ¿Quién dice el libro? Ajá, decía, mi tía, yo no, sí, él no era por eso, nada más que por el estudio, le decía. Tiempo el estudio de excusa, excusa, ajá. Ah, pues, iba, por no decirle a los demás. Ajá. Ah, pues, y yo, míreme de ahí, trató como de querer insinuar lo mismo, porque unas dichas almohaditas y que no sé qué. Mire, le dije yo, si tanta desconfianza tiene de uno, ¿por qué no me reviste el bolsón? Y así, pues, la cara le caía a la pobre madre. Ah, pues, está mal. Es que no es del peño negra, sino que es para que queden tranquilas. ¿Defensa? Ajá, es autodefensa. Ajá. Y bueno, le decía a tu mamá que por qué le quedaba callada. Sí, le decía, ¿cuál es el miedo a que le tienes? Le decía, pero aquí está tu superhija para defender la madre. Ajá. Yo la defendí a mi mamá. Ah, pues, sí, tiene razón la palabra que le digo, luchona. Ajá, luchadora sería ahí. No, no, no. Mire, mi mamá es una mujer que yo siento que uno hay que ser humilde, pero tampoco a ese extremo. No, ella es humilde. Manso, pero no menso, dice. Manso, pero no menso. Dice, mamita, disculpame por la palabra, pero es verdad. Entonces, ¿y tu tía está viva todavía? Está viva, pero ya ni levantándose. Ha quedado solita porque nadie la quiere cuidar. Entonces, ella era especial, o sea, ella era carácter fuerte. Sí, era mentalidad de ella. Tiene casa y todo. Y usted va ahorita, si la vamos a visitarla ahorita, ya le ha perdido un montón de cosas. Vamos, pues. ¿Tiene valor de ella? Yo tengo valor de ella. Yo tengo valor de ella. Vamos, pues. San Alejo queda en el paso, ¿va? San Alejo queda en el paso. Yo, mamá, no, que como va a ver que nosotros nos andamos rondineando por ahí, va a empezar a decir que le perdieron las cosas. Yo, ¿estás tan loco? Yo quiero ir a ver si la persona me parece que lo sentía en la puerta. Míreme, cuando recién yo llegué al canal, cuando recién yo llegué, como el 7 de enero, un hijo de ella de Estados Unidos, después de que me tenía bloqueada a mí para que no le escribiera, ¿qué hizo? Escribirme, hola, mi niña, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Una hija, un hijo de ella. Un hijo de ella. Ajá. Ah, pues, ya me escribió, ¿cómo estaba? No sé siquiera. Primo tuyo. No, pues, tío mío. Tío tuyo. O sea, la señora es tía, pero porque es de las mayores. Tía, porque es prima con la mamá de Jesús Max, mi abuelo. Entonces, es tío. Tía, abuela, tía, abuela, llaman a ella. Ajá, algo así. Ah, pues, y me escribió, porque yo no le había aceptado la escuela. Ajá. Ah, pues, y ya me dijo, ¿crees, mi niña, ¿crees que me le puedes decir a tu mamá si me viene a cuidar a mi mamá? ¿Qué era la tía siempre, la misma de siempre? Ajá. ¿Y qué le dijiste vos? Mire, tía, le dije yo, lo siento, pero... Tío, tío. Ajá, tío. No lo pensamos en mi tía. Mire, le dije yo, yo lo siento, pero mi mamá ahorita no puede. ¿Ya habías entrado en el canal? Sí. Y el tío como el centro. Ah, o sea, ya le podías ayudar vos. Ajá. Entonces, él le dijo, mire, lo siento mucho, pero mi mamá no puede, porque tiene que cuidar a mi papá, además. ¿Por qué no le fuiste sincero? Le dijiste, mire, tío, no puede, porque la trataron demasiado mal y ahora ya estoy trabajando yo, yo le estoy ayudando. Pero es que él, como le dijo, él como estaba, y a él nunca se lo muestra. No sabe, no sabía. Ajá. Ella muestra como le dio, es como el tirro donde le cara. Ah. Él le va a mostrar una cosa y... ¿Y qué nota, cara? Ya me lo puedo yo. Esta bicha tiene hasta su frase, va de pelonera, frase de pelonera tiene. No, son fuentes. Ah, imagínate, el tirro doble cara, no me la podía yo. Como la moneda, sí he escuchado yo, moneda, con la marca para todos. Sí, doble cara, el tirro que tiene doble cara. ¿Cómo? Doble cara, mamá. Un iPhone. Pues, hijo, ajá. Entonces, le dijiste, no puede, mi mamá, lo siento mucho, tío. Ajá, sí fue, porque yo no podía venir, a pelear con él, porque sentía que era yo. No tenía la culpa de él. Y ese día, ya mi hermano me dijo que él también había estado llamando, y todo, y llamaba. Y yo todas las cosas las venía viendo desde pequeña, y por eso, el gran río, caro, eso es como le digo. Resentimiento, llama. Ay, no, yo... Resentimiento. Si yo, yo le digo a mi mamá, mira, si yo hubiera podido hacer algo por vos antes, le digo, creenme, lo que lo sé a él. Porque yo pequeña, ustedes dicen que, ustedes pueden decir por qué no hiciste algo por ellos, pero es que para conseguir un trabajo muy grande es difícil. Entonces, las lavadas no se las daban porque, ah, porque es una niña, porque no va a lavar bien la ropa, se no se quiere, que no se le va a manchar. Ajá. Es lo que dice toda la gente, le va a echarle el mío. ¿Qué me daba, la mamá? Ajá. Ajá. Con pura vejilla. ¿Y a tu mamá te baña? Ella estuvo buena. ¿Está gratis? Ella estuvo buena. Te la hizo, diablo. La única manera de chilear tuya es que te bañe la mamá. Fíjate que estábamos viendo que no hay más chile aquí. ¿Ahora qué llaman tu mamá o María? Ajá, María Concepción le dicen con suelo, le dicen. Con chilea sí. No, con chilea sí. 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 Ah, con chilea sí. Ya no tiene. Ah, pues mireme, pero, pues sí va, yo digo, yo digo que, mi mamá digo yo, en mi mente se ha pasado humilde, pero a la vez yo digo, me siento orgullosa por eso, porque la gente, ella ha sido una mujer que la gente no ha dicho que la van a dar en sangre. Es que tiene razón, fíjate que para vos puede decir la gente se ha aprovechado de ella, o mi tía se ha aprovechado de ella y todo, pero por lo menos no tienen nada que decir de ella. Ahora vamos a la Carmen, nadie te quiere. Ahora nada, ahora ven, porque nadie te quede en el Carmen, porque vos son muy, muy, muy agresiva. Es que no tomemos esto como agresiva, sino que como una persona que ya dejó de ser. es que hay maneras. No, pero imagínense, a veces la gente no le deja de otra a uno. Ajá, pero hay maneras y a veces vos, cuando decimos defenderte, depende de cómo te defenderte, puedes defenderte de buena manera y también defendiendo ella con el garbo. no es necesario ir como el gran garbo, como dijo usted, pero si no le dejan de otra a uno, pues ninguno. No, pero es que yo ahí siento lo que usted dice, como tal vez ella pasó lo que ha pasado, ella tiene ese como botoncito, cuando alguien le dice algo, ya dice autodefensa, se eleva rápido. porque por ejemplo la Heidi, la Heidi bien tranquila, bien pasiva y te aseguro que te aseguro que para defenderse ella no va a salir como si no que se defiende diferente. hablando y se defiende, pero no es pero si alguno dice algo y a otro le sale mal, uno sale a la mar y así no se pone mal. Pero la Heidi no va a decir que ella despacio dice las cosas. No, que estoy diciendo, papá. Le voy a poner un ejemplo. Camila, se la toma de ejemplo. Me pongo de ejemplo. ¿Cómo me voy a poner yo a hablar con la Camila? ¿Cómo me voy a poner? Depende, depende, depende. Ahora, ahora, mira a ver, es que ella lo que está diciendo que las dos son muy iguales como hablar con ella. con la Heidi, yo puedo venir y puedo hablar tranquilamente con ella. Y usted es que, es verdad, todo tranquilo. Ajá, porque ahí después, pero mire, y a la última vez. Con la Camila, se puede hablar normal, y ahí tampoco la Camila, tampoco están así. Yo no sé qué es lo que pasa, porque conmigo nunca tiene ningún problema. ¿La Carmen? Ajá, ella tiene un modo raro. Conmigo nunca tenía ningún problema, y la Camila, yo considero que no tiene un modo raro. Ustedes no tienen por qué llevarse tan mal si en realidad... No, no lo llevan. No, no lo llevan. No, no lo llevan. No, no lo llevan. A Carmencita le decía. Ajá, yo por hacer la pasta, pues, pues, por llevarse ya. Vaya, comamos, y después vamos a la casa, la Carmen, a ver qué nos tiene. Ya tengo ambia. Conseguí algo, hija, conseguimos algo. Vamos.